Radio Mexicana Radio Mexicana Radio Mexicana Radio Mexicana Hola, buenas tardes a todos. Queremos agradecerlos por estar otra vez aquí en otra emisión de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Anestela Carrión, soy estudiante de la licenciatura de finanzas y pues hoy nos acompaña Sara Hernández Salcedo, que también es una de mis compañeras de la licenciatura de finanzas. Y por último nos acompaña Jesús Esparza Rivas, que es licenciado en Economía. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes Ana. Estamos, esperemos todos muy bien. Estoy ya finalizando la semana. Buenas tardes chicos. Sara, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Bueno chicos, el día de hoy el tema que vamos a hablar es acerca de las energías renovables. Cuáles son los pros, cuáles son los contras, cómo es que esto ha afectado al pueblo de México y a la misma economía, ¿no? Y también hablando pues ya a nivel municipal aquí en Juárez, ¿no? Bueno, entonces pues Sara, no sé si nos quieras clasificar algo, comenzar tú. Ok, muy bien. Pues primero que nada decir que son las energías renovables, que son esa energía que se obtiene a través de recursos naturales como el sol, el agua, el aire. Y pues que no necesitan como que estar basados en procesos como tan industriales para poderse realizar y que es como que puede, o sea, se puede seguir obteniendo siempre, 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 siempre de lo que son esos recursos naturales. Algo así como que no tiene un fin según los recursos de los que se está obteniendo. Sí, recordemos que actualmente, bueno, en muchas partes del mundo, no es que la mayoría de la energía se produce de fuentes que no son renovables, que es decir, se extraen ciertos minerales como puede ser el petróleo, el gas natural o el carbón. Y pues estos recursos son utilizados a través de varios procesos ya industriales para que se puedan convertir en energía. Muchos de ellos significa la quema de estos combustibles, lo cual pues también se traslada en contaminación. Una cosa que pues no podemos ver en el caso de las energías renovables, que pues precisamente tienen la ventaja, como comentaba Sara, de que pues prácticamente son ilimitadas y por otra parte pues no contaminan. Y esa es una gran ventaja que tenemos en esa transición que se está dando hacia las energías renovables. Bueno, muy bien. Ahora, ya sabemos qué son las energías renovables, ya sabemos qué tipos de cosas son, qué son naturales, qué son ilimitadas. Ahora, pues vamos a hablar pues cuáles son los tipos que hay. Ahorita Sara ya los mencionaba más o menos al principio, que es la energía solar, que es como su nombre mismo lo hice. La energía solar es aquella que se obtiene por el sol, que yo creo que es una de las más conocidas o que más se utiliza de las energías renovables. Pues por lo menos yo aquí en Juárez he visto varios paneles solares donde te ayudan para que pues el panel absorbe el sol, por así decirlo, y ya pues genera la electricidad, ¿no? Luego está la energía eólica, que esta pues es la electricidad o la energía que es causada por la fuerza del viento. Entonces esta también yo siento que también es una de las más fuertes, como la segundita, no sé, que son muy conocidos molinos de viento. También está lo que es la energía hidroeléctrica, ¿no? Que esta es como, pues, no sé, o sea, también una muy conocida que es fomentada en las presas. O sea, esto hace que esté el agua y esté causando como fricción en las máquinas y cause la energía. Entonces, chicos, no sé si ustedes sepan algunos otros tipos de energía distintas a ellas. Creo que faltó mencionar la geotérmica, que es la que se obtiene del calor que produce la Tierra. Y según esto tengo entendido por la encargada de la TENER, si no me equivoco, la CEN, perdón. Bueno, México produce 1.2% de energía geotérmica, que es la que, como les mencioné, se obtiene a través del aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Muy bien, ¿no? No conocía a esa. La verdad es que es una energía que, la verdad, yo tampoco la conocía. Este, muy bien. Entonces, sí, es la verdad bastante interesante. Yo creo que hay muchas fuentes de energía que nosotros ni nos imaginamos que existen en el mundo y donde se está produciendo energía eléctrica. La verdad es que yo creo que a veces los avances tecnológicos, las técnicas de producción de energía, pues pasan desapercibidas para la mayoría de la población, pero yo creo que son procesos muy complejos y pues esperemos sigamos avanzando en ese sentido para lograr que no solamente haya estas formas de generación de energía eléctrica, sino que, pues, a través del tiempo y con los años, pues, podamos seguir creciendo en el número de fuentes de energía. No sé, o sea, algo muy loco, pero, pues, podría ser que ya con esta nueva aventura que están tomando las empresas privadas de viajes espaciales, pues, tal vez, ya que estén en el espacio, pues, puedan, digamos, encontrar alguna fuente nueva de energía. ¿Quién sabe, no? Entonces, es asombroso, ¿no?, lo que hace la tecnología. Sí. Bueno, esto yo quería que nosotros como que definiéramos que era una energía renovable, dado a que muchas veces, muchas personas dicen, ay, es que el petróleo también es una energía renovable. ¿Por qué? Porque, pues, el petróleo, pues, lo sacamos, el crudo de la naturaleza y todo, pero lo que me gustó es que Sara haya especificado que tienen que ser recursos ilimitados a diferencia del petróleo. Entonces, sí hay como que muchas energías que muchas personas, por desconocimiento de cuáles son las características de las energías renovables, pues, pues, no entienden completamente como que, como diferenciarlas. Entonces, pues, muchas gracias por los datos que nos diste, Sara. Ahora, saben que yo hoy estaba escuchando una entrevista de una señora que vive como en una... parte indígena del país y ahí mismo pusieron, pues, las... ay, ¿cómo se me fue el nombre? Pusieron la... la energía eólica, de que los... ay, alguien me ayudó con el nombre. Los molinos, molinos de viento. Sí, los molinos. Pusieron muchísimos molinos. Entonces, ellos llegaron y les dijeron, saben, miren, aquí va a estar muy padre todo, vamos a poner los molinos aquí. Uno de los beneficios de los molinos es que no contaminan la tierra en donde se ponen, no abarcan mucho espacio. La energía, pues, causa mucha energía, dado que en esa región donde están los molinos, pues, había mucho aire constantemente. Entonces, creaba mucha energía y les dijeron, si ponemos los molinos aquí, entonces, va a haber como mucho futuro en esta ciudad y aparte de esto, ustedes van a tener como que una mejora económicamente. Entonces, todo el pueblo está de que, no, pues, sí, que padre, pónganlos y todo, ¿no? Entonces, sí, sí pusieron todos los molinos, pero lo que no les dijeron era, bueno, lo que no especificaron fue el tamaño de los molinos. Entonces, el tamaño de los molinos en general, o sea, no abarcan mucho espacio en la tierra, en la parte de abajo, pero, pues, como son muy amplios y, pues, las aspas de los molinos, pues, tenían que estar en, como que en tiempo separado para que no se golpearan entre sí. Entonces, abarcaba mucho espacio y que causaba que abarcaran mucho territorio y ese territorio las personas no lo podían usar como lo usaban normalmente, que lo usaban como que para sembrar cosas y así. Entonces, las personas estaban como que quejando y dijeron así como de que no, pues, es que me dijeron que iba a tener, de que mejora mi economía, no ha mejorado nada. Me dijeron que no iba a ocupar de que mucho espacio y ya no tengo espacio para sembrar. Y también mencionaban que, este, había gente que como que el gobierno había contratado seguridad privada para que cuidaran los molinos y que no les hicieran como ninguna agresión o que, pues, no trataran de destruirlos, ¿no? Y que había gente que sí como que trataba y así. Entonces, que la policía como que sí tenía que interceder porque había muchas huelgas. Y se me hace como bien extraño que nunca nos platican como este lado negativo acerca de las energías renovables, ¿no? No sé ustedes que sepan acerca de los contras que hay de tener energías renovables. Una de las que creo que son como las principales desventajas de las energías renovables, que es eso, que ocupan demasiado espacio, como tú lo mencionaste, y aparte de eso, pueden perturbar, por ejemplo, los ecosistemas naturales, como por ejemplo, si fuera una energía hidroeléctrica, podría generar daños en el ecosistema marino, por así decir, o en la fauna, en la flora, dependiendo de cómo, pues sí, de dónde estuvieran ubicados para extraer la energía. También puede ser contaminación visual o por el ruido que generan. Como tú dijiste, debe estar en un lugar pues donde, pues por ejemplo, como ese que mencionaste, tiene que estar cerca de la comunidad. Entonces, eso es lo que ocasiona, como tú bien lo mencionaste, es que puede provocar daños visuales o a lo mejor de aprovechamiento de espacio. Más que nada, yo creo que es el aprovechamiento del espacio. Ok, muy bien. Pues, ahorita vamos a seguir hablando acerca de lo que son como los pros y los contras acerca de este tipo de energía, mientras vamos a ir a un pequeño corte. Bueno, pero, pues seguimos en el Facebook Live, entonces, pues podemos seguir platicando un poquito de esto y ahorita que regresemos a la radio, pues ya podemos hacer un pequeño resumen de lo que se habló ahorita. Entonces, pues sí me pareció muy interesante lo que ahorita mencionaste, Sara. No sé si tú tengas algo que mencionar, Jesús. Fíjate que precisamente hablando de los costos de, pues de este tipo de contaminación, digamos, esta contaminación que, pues que a veces no la notamos tanto como la contaminación, digamos, del aire. Pues, muchas veces ignoramos que existe esta contaminación, ¿no? La contaminación visual y la contaminación, pues, sonora. ¿No? Ajá. Entonces, pues ahí sería cuestión de poder hacer una comparativa entre realmente los impactos económicos que tiene esta contaminación. Y, pues, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, la contaminación, en el caso, por ejemplo, del aire, pues la podemos medir de una forma más fácil. si vemos el, digamos, el costo en la salud de las personas y cuánto le cuesta esto al sistema sanitario. Pero, pues, yo creo que por el sentido de medir los costos ambientales de la contaminación visual y la contaminación por ruido, pues es un poco más complicado, pero sin duda es un tema que se debe de llevar a análisis si queremos hacer esa transición a las energías renovables, sobre todo aquí en México, ¿verdad? Esto que mencionas es muy interesante porque fíjate que no había pensado en lo que habías dicho acerca de la contaminación. O sea, porque cuando son las energías renovables nos lo pintan como el mejor escenario posible y muchas veces no nos muestran el contra, pero pues nosotros ahorita vamos a estar regresando al aire. Entonces, Jesús, ¿nos podrías decir un poquito resumen de lo que hablamos en lo que estuvimos en corte, por favor? Sí, claro. Era un tema muy interesante que precisamente lo abordábamos en esto que decías, es que muchas veces cuando nos presentan las energías renovables, como tú decías, cuando nos pintan la cara amable o la cara bonita que tienen estas energías que sí, pues que pueden ser más eficientes, este, que pues son más limpias, etcétera, pero no nos, no nos dejan ver esa cara, pues mala, ¿no? Que pues como comentaba Sara, pues era de que la parte de la contaminación visual y la contaminación auditiva que provocan, es decir, que la estamos viendo ahí y pues digamos, pues de cierta forma genera una contaminación, porque también por ejemplo generan mucho ruido las aspas, porque pues son aspas muy grandes, más grandes que un camión, este, normal, entonces pues es ruido y este tipo de contaminación, pues muchas veces es difícil medirla, es decir, ver qué tanto impacto tiene ya en la sociedad esta contaminación, porque por ejemplo en el caso de la contaminación del aire, pues es muy fácil verla, o bueno, no muy fácil, pero es un poco más fácil medirla, ya que pues podemos ver los efectos en el sistema de salud, porque las personas se van enfermando, y el sistema sanitario tiene que hacer gastos para poder remediar esa contaminación, y pues ahí lo podemos medir muy fácil, pero en el caso de la contaminación visual y la contaminación auditiva, es un poco más difícil medir esos costos, y poder compararlos con los costos de contaminación que está generando las energías, vaya, las actuales energías de fuentes no renovables. Muy interesante, oigan, y ustedes, ¿cómo piensan que las energías renovables puedan aplicar aquí en Ciudad Juárez? Por ejemplo, por donde vive Jesús, yo he visto que ahí hay paneles solares, y hay pues otros, pues algunos establecimientos que ya están como que empezando a hacer eso, pero no sé si ustedes han visto algún otro tipo de energía por aquí, por Juárez. No, la verdad es que, al menos aquí en las cercanías de Juárez, no me ha tocado ver fuentes de energía renovables, a mi saber, porque pues sí, claro, o sea, tienes toda la razón del hecho de que hay bastantes hogares, que están instalando paneles solares, pues se embúsqueda muchos de ellos en pues ahorrarse dinero, ¿verdad? Pero pues esto, esto transiciona las energías renovables cuando sea de una forma más acelerada, lo que esperamos ver es pues que haya parques eólicos, que haya parques de celdas solares, eso es donde realmente se va a lograr acortar la brecha en el costo de generación, porque pues al producir mucha energía a través de muchos paneles solares, el costo de producción se va disminuyendo, lo que lo hace más accesible al público en general. Entonces, lamentablemente yo aquí no he visto en Ciudad Juárez eso, y yo creo que tenemos la gran ventaja del sol, y esperemos que también, pues esos vientos tan fuertes que tenemos por ahí de febrero y marzo, pues también puedan ser aprovechados, al menos para la generación también de energía eólica. Pero al menos la parte de energía solar, pues sí tenemos, yo creo, gran potencial desde el punto de vista del nivel de sol que tenemos aquí en la ciudad. ¿Sara y Bava? Bueno, Sarita, ¿te vas a hacer algún comentario? Sí, perdón, no sé qué le pasó a mi computadora. Ah, les iba a decir que también este, por el espacio que ocupan, yo creo que más bien, no los vamos a, por ejemplo, la energía eólica no va a ser tan fácil que la veamos así, tal vez en las calles de la ciudad o en la comunidad, sino más bien creo que la podríamos apreciar a las afueras de la ciudad, ya que pues ocupan, como tú lo mencionaste, Anita, un espacio bastante considerable, y aparte de otras cosas que estaba leyendo, que por ejemplo generan interferencia electromagnética, entonces deben estar muy, pero muy alejadas de bases militares y todo eso, entonces creo que no va a ser tan fácil que podamos ver otro tipo de energías aquí en nuestras ciudades aprovechándose, sino más bien creo que en las comunidades, como también lo mencionó Jesús, lo que más vamos a poder ver va a ser el aprovechamiento de la energía solar a través de paneles, de hecho hace poco miré que habían muchos, solo que no sé exactamente a qué abastecen, pero cerca de las dunas hay demasiados paneles solares, en verdad no tengo, no tengo el conocimiento de qué abastecen, si es una empresa privada o si es para la comunidad, no tengo, no sé la verdad, no tengo conocimiento de para qué, pero sí hay bastantes, bastantes, bastantes paneles solares. ¿Sabes qué bueno que tocas ese tema? Porque antes de que iniciara la pandemia, yo estaba manejando la UMS Morín, y en un semáforo se me acercó una chava, y me da un tríptico que habla acerca de que la mina que iban a hacer aquí, como a la yuca, y mencionaba como que todas estas cosas negativas que tenía hacer la mina, y que la contaminación, y que nos íbamos a quedar sin agua, y pues decía que los químicos de la mina iban a envenenar, o sea, aparte del agua, a muchas de las especies y todo, y una de las cosas que mencionaban era de que, ¿por qué no ponían ahí de qué energía renovable, como que para, si iban a querer aprovechar ese espacio, pues que lo aprovecharan de una mejor manera, ¿no? Y ahorita que dijiste lo de las afueras, dije como de, ay no, qué buen recuerdo. Pero sabes, a mí me entró una duda, cuando dijiste que las energías renovables, no se pueden poner cerca de bases militares, ¿es como que por motivos de seguridad, o hay como algo distinto a eso? Es porque, por ejemplo, la energía eólica, las gas y todo eso producen esta interferencia electromagnética, entonces me imagino que disparsen como que las señales que utilizan ellos, y por ese motivo, pues no puede estar tan, tan cerca, entonces, por eso, pues las ponen a las afueras de las ciudades, o no sé, más cerca, tal vez de comunidades rurales, donde tal vez no se concentre, por así decir, una base militar muy grande, creo que puede ser por eso, y también me imagino, ay perdón, también me imagino que va a estar retirada de los aeropuertos, muy, muy alejada de los aeropuertos. Que de hecho, cuando nos ha tocado ver, al menos en fotos, todos estos molinos de viento tan grandes, tan asombrosos, la postal tan bonita, pues generalmente, esa postal es en las afueras de una ciudad, es muy raro, al menos, creo que no me ha tocado ver una imagen, donde precisamente estos molinos de viento, estén al lado de la ciudad, y pues, todos estos motivos que tú comentas, pues son precisamente la explicación del por qué, están ubicados en las afueras de la ciudad. Saben que ahorita que Sara estaba hablando de que, de las zonas electromagnéticas y todo eso, se me vino a la mente mucho, otra vez, de que esa entrevista que, que vi en la mañana, acerca de esta comunidad indígena, y me acuerdo mucho que decía que, las ascos de los molinos, tienen como muchos puntitos rojos, y que en la noche se prenden, para que los pájaros, no vayan a chocar, contra los molinos, porque antes sí pasaba de que, o sea, pues en la noche como que no se veía, pues la asma ni nada, entonces, pues sí había como muchos accidentes aéreos, entonces, por eso pusieron muchos, muchos, muchos puntitos rojos, bueno, los visitas más bien, para que, los animales, pues ya pudieran, pues, prevenirse, de tener un accidente, y pues supongo que también, o sea, es un buen motivo, lo que decías acerca de, de los aviones, y todo eso, que pues en realidad, a mí se me había pasado por la mente, este. Sí, que de hecho se parecen mucho a los puntitos rojos, esos puntitos rojos que dices, se parecen mucho, pues ahora sí a los que tienen los edificios, ya ven que los edificios, pues tienen como que los puntitos rojos, también para los aviones, ¿no? Bueno, los edificios altos, ¿no? Entonces, pues sí, y pues qué bueno que les hayan puesto, la verdad es que es una buena forma, de ser más precavidos con su uso. Ok, entonces son como, cuando estás en el aeropuerto, que ves así como muchos puntitos. Yo creo que han de ser como, bueno, no sé si han visto, por ejemplo, los hospitales, los hospitales en la parte más arriba, tienen focos rojos, focos rojos que sirven para que los aviones, y pues todos otros aparatos aéreos, no se vayan a impactar, o al menos puedan ubicar el edificio, porque está a una elevación mayor que el nivel de suelo, Entonces, me imagino yo, la verdad es que no me hubiera tocado ver un molino así de cerca, pero me imagino que han de ser ese tipo de focos rojos, pero pues sí tiene mucho sentido eso que dice, la verdad, que bueno que sí les hayan puesto otros focos rojos. Y que por cierto, pues hablando de que les hayan puesto, incluye su fabricación, que por cierto aquí en Ciudad Juárez tenemos una empresa de manufactura, me parece que está por las torres, que se dedica a fabricar precisamente las aspas de los molinos de viento, Entonces tenemos esa ventaja aquí en la ciudad, al menos de que pues ya tenemos a alguien que nos pueda proveer las aspas para los molinos de viento, en su caso, dado caso de que seamos una ciudad o una zona propicia para ese tipo de energía renovable, que estaría muy padre que lo implementaran aquí, yo creo, yo creo que, no sé la verdad, pero yo desde mi punto de vista, así muy leve sin ser tan, sin tener tantos conocimientos, creo que estaría muy padre que usáramos esa energía por ahí afuera de la ciudad, es lo que es por ahí, me imagino que por las dunas o todo eso, creo que quedaría muy bien, porque me imagino que han de producir muchísimo ruido, y como lo ha mencionado Ana, yo creo que sí podría terminar con toda una especie de aves, si es que no se tiene ese tipo de cuidado, pero yo creo que estaría muy padre que la produciran y más en nuestra ciudad, que me imagino que el consumo de energía eléctrica ha de ser enorme. Sí, sobre todo ahorita en verano, en verano que ahorita tenemos los aires prendidos casi todo el día, porque si no nos morimos de calor, nos hacemos huevito estrellado, no sé, en el carro, sí, definitivamente aquí en la ciudad necesitamos buscar fuentes de energía que sean más eficientes, más limpias y sobre todo que cuesten menos para que afecten menos al bolsillo de las familias, para que puedan ahorrarse un dinero y usar otras cosas que también se necesitan. Oigan, pero ¿saben qué? Yo tengo como una espinita acerca de una de las contras acerca de lo que es la energía eólica, que por ejemplo mencionaba que cuando está la energía eólica solamente se puede usar en ese instante, o sea, no se puede guardar, no, nada, o sea, es en ese instante y ya no hay energía. Pero aparte, y dijo, digo, o sea, eso pues no está tan mal, ¿no? O sea, porque pues en todo momento usamos energía, siendo sinceros, o sea, de que pues en la luz, en el aire, en la licuadora, en la estufa, en el refri, lavadora, secadora, o sea, pues siempre hay algo en que usar energía, ¿no? Hasta cargar nuestros celulares o la computadora. Sí, además, además precisamente hablando de este punto, este, que bien, sí, es muy cierto esto de que solamente se pueden usar en el momento, pero afortunadamente yo creo que las tecnologías están avanzando poco a poco, y se están logrando crear fuentes de, vaya, de almacenamiento de estas energías, porque precisamente esa es una de las cosas que más se critica a la transición a las energías, energías renovables, que muchas de las energías se producen y se tienen que utilizar en ese mismo momento. Entonces, ¿cuál es la solución posible? Precisamente crear fuentes de almacenamiento de estas energías, y lamentablemente pues todavía muchas de estas, este, lugares donde se almacena la energía o estas tecnologías son muy caras, pero pues esperemos nuevamente se pueda transicionar más, más rápido. Yo creo que ese es como que nuestro principal limitante, ¿no? El precio de las tecnologías, o sea, los costos que generaría darle mantenimiento, dar los mantenimientos, contratar a las personas capacitadas para que lo hagan, siento que eso es como que lo principal que nos mantiene, como que diciendo, no, espérate, no puedes tener tanto, tanta, no puedes usar tantas energías renovables, aparte de los desechos, ¿verdad? Fíjate, fíjate que leí un artículo que decía que según la ONU, fue un artículo en 2019 que según la ONU, México ocupaba, estaba en el puesto número 14 de países que más invertían en, en energías renovables, ocupando el primer lugar este China, creo que estaba seguido por Estados Unidos, y luego Japón, los primeros tres países que más invertían, entonces creo que más bien nosotros estamos como bien contenidos por eso, porque me imagino que la inversión debe ser muy, muy alta para poder dar mantenimiento a la tecnología que se utiliza, a las personas que estén capacitadas para darle mantenimiento, para darle seguimiento, y pues como también lo mencionaron, para poder guardar esa energía. Bueno Sara, espera, guarda ahí tu energía, porque vamos a ir a corte, y nosotros nos vamos a quedar platicando en Facebook Live. Bueno Sarita, ya puedes proseguir con tu energía. Oye, por cierto, muy buena frase esa, guardar tu energía. De guardar la energía, ajá. Y este, ¿qué más estaba leyendo? Pues sí que en nuestro país destinan 23 millones de dólares, pero o sea, nada comparado con China, que China invierte, ¿dónde está? 758 millones de dólares, y nosotros nada más 23, entonces, pues yo creo que por eso estamos en el puesto número 14. Sí, no, de hecho, este, hay una, bueno, Bloomberg hace un estudio sobre cuál es la fuente de energía, más barata para cada uno de los países del mundo, bueno, no para todos, pero para muchos de los países. Por ejemplo, sí marca que, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, para ellos es más fácil, o más barato, generar energía a través del viento, pero por ejemplo, para México, señala que todavía es más barato, pues, a través del gas natural. Pues, pues sí, este tipo, este tipo de costos, pues sí, hace que la transición sea más, más lenta que en esos otros países. De hecho, algo que sí tengo entendido, hace poco, Anita, ¿te acuerdas de una, de un, en una conferencia que estuvimos del IMEF, donde nos hablaban sobre el agua residual? Ajá. En México hay un lugar donde reutilizan el agua. Tengo entendido que México tiene la, la planta de reutilización de agua más grande del mundo, la verdad, no recuerdo cómo se llama. Y también que México es el segundo país, después de China que utilizan más las aguas residuales para el reo. O sea, China es el número uno también en, en el agua residual. Y México le sigue, es el, es el segundo lugar, el segundo país que más utiliza el agua residual para regar este, la siembra y todo eso. Yo siento que más bien es como que el fuerte de México. Siento, verdad, no sé, dejen investigar. Saben que, esto que ahorita estamos comentando, me recordó mucho, ya no tiene tanto que ver con las energías renovables, sino como que con el hecho de, este, del agua. Entonces, en esto del agua era como que el agua que nosotros usáramos, por ejemplo, del drenaje de cuando lavamos trastes o cuando le bajamos al baño o así. Bueno, no, del baño no, pero que nos bañáramos o cosas así. Este, que hubiera como un, hay como un método en donde se portabiliza para que se pueda volver a rehusar. Entonces, eso, pues, se me hizo muy interesante porque, o sea, no, pues, no malgasta nada de agua. O sea, el agua que, que ya no se puede utilizar, pues, la, la usan para otras cosas. Entonces, se me hizo muy, muy padre. Pero, antes de eso, les quería decir otra desventaja de las energías renovables. Les digo, puras desventajas, ¿verdad? Este, me pareciera que tú quieres que sigamos contaminando, ¿eh? No, no, no. Este, bueno, pues, esta ventaja, como ahorita les iba a comentar, se las digo ahorita que digamos el resumen, porque ya volvemos al aire. Estamos escuchando solo negocios radio. Entonces, Sarita, ¿nos quieres platicar más o menos qué fue el resumen de lo que estuvimos platicando? Estuvimos platicando que uno de los fuertes que tiene México es este, la utilización de las aguas residuales, porque se encuentra en el segundo puesto después de China, de ser el país que más uso le da las aguas residuales utilizándolas para el riego de la siembra y todo eso. Y aparte tiene la planta más grande del mundo donde reutilizan el agua, pues, el agua que ya esté, que ya fue usada o que ya está contaminada. Tengo entendido que utilizan, que tienen controlados los patógenos y las bacterias y todo eso, para que no dañe lo que son las siembras y los alimentos que, para los que utilizan esa agua. Muy bien, bueno, ya aclarado el resumen que hicimos mientras que estábamos fuera del aire, pero que seguíamos en Facebook Live, este, la última desventaja que tengo, les prometo, yo es la última. Y, yo sí quiero que, que haya como un avance. De hecho, ahorita vamos a mencionar también ese punto. La desventaja que también mencionaban era que no es como algo heterogéneo de que la fuerza del viento. Entonces, bueno, eso lo mencionaba más para la energía eólica, que muchas veces habían estado haciendo pruebas y que había como que lugares en donde ponían el molino. y pues a veces había como que, pues estaba el aire regular y otras veces estaba extremadamente muy fuerte, causando que algunos electrodomésticos, por ejemplo, se llegaran a poder como que quemar. Entonces, pues esto me impresionó mucho a mí porque yo dije, definitivamente no quiero que yo tengo un molino que se queme mi celular, ¿no? Pero, pues sí, también las probabilidades de que tenga un molino son muy bajas, ¿verdad? Pero, si es una, pues, pues si es un contra, un contra en contra, si un contra que se encuentra en los, en la energía renovable, pues no, y luego también está la contraria, ¿no? De que a veces, pues no va a haber aire en absoluto, bueno, viento en absoluto, entonces no se va a poder producir esa energía, entonces, pues, esto también es como que otra cosa, que a diferencia de la energía solar, que los paneles sí como que, pues, hacen, agarran la energía del sol, y si se pueden mantener, pues, más tiempo, como me acuerdo que antes tenía una calculadora, que, wow, o sea, yo estaba fascinada, porque a mi mamá como que a veces le llevaban con regalitos así, ¿no? De su trabajo, y esa vez le regalaron una calculadora, pero la calculadora era solar, entonces tenía un pequeño panelito así, en la parte de arriba de la calculadora, entonces tú, este, ponías tu calculadora al sol, se cargaba, y ya de que la prendía, y yo según esto, haciendo mis sumas y divisiones, y no sé qué, estaba en primaria, y ya, pues, la apagaba, y la volví a prender, y ya podía seguir jugando con mi calculadora, y ya, pues, después de unos días, se descargaba, y la tenía que volver a sacar al sol, y así, entonces, pues, estaba muy padre. ¿Qué recuerdas? Sí, pues, tío, o sea, eso es precisamente lo que se debe de buscar, como tú dices, cuando no hay viento, pues, ¿de dónde se va a generar esa energía eólica, para que pueda ser pasada energía eléctrica? Y, pues, esta solución, pues, nuevamente viene del almacenamiento de la energía, pues, de producir muchísima energía, tanto que se pueda almacenar, pero, pues, nuevamente viene el problema, otra desventaja, ¿no? Que, pues, lo que estábamos hablando, de que el costo almacenarla, pues, sigue siendo alto, pues, ahí viene el contra. en el caso de la energía solar, ahí también tenemos el caso de que, pues, cuando, en el caso de la noche, que, pues, tal vez no se puede aprovechar mucho la luz del sol, que, pues, no hay luz del sol directa, pues, también sería cuestión de lograr almacenarla. Por fortuna, y, de hecho, ese es uno de los problemas que, precisamente, autos eléctricos, como los que está generando, o produciendo actualmente Tesla, se afrontó, tuvieron que enfrentar, que tenían el problema de que no, las baterías no eran lo suficientemente grandes, o eran muy costosas, como para poder introducirlas en un vehículo, vaya, eléctrico. Entonces, conforme fueron investigando, desarrollando nuevos productos y tecnologías, lograron solventar ese problema, y fabricar baterías, donde se almacene la energía de una forma más barata, y que ocupe menos espacio. Entonces, ese va a ser el proyecto que va a tener que hacer la humanidad, de buscar nuevamente dónde almacenar la energía, y que igual ocupe menos espacio posible, y que sean muy poco costosos, así como lo hizo Tesla. ¿Saben qué? Hablando de todo esto, les dije que ahorita vamos a tocar este punto, que es acerca de México, de cómo México quiere seguir usando el petróleo. Entonces, no sé quién quiera platicar más o menos de esto, Sarita, Jesús, de todas estas, lo que le llaman energías fósiles. La ventaja que tienen las energías fósiles, en el caso de algunos países como México, pues es que son las más baratas para estos países. Entonces, en este sentido, pues muchas veces hay tecnologías muy nuevas, que salen en otros países, y que vaya, nosotros quisiéramos tener esas tecnologías en nuestras casas, en nuestro país. Lamentablemente el presupuesto, o los ingresos que generamos como personas, como familias, y finalmente como país, no son las suficientemente grandes como para poder permitirnos ese tipo de tecnologías. Pues en ese sentido, yo veo en el corto plazo una, todavía una limitante, sobre todo presupuestal, para poder hacer esa transición hacia las energías renovables aquí en el país. Claro que ahorita es tiempo más que nada de ir sentando las bases, de ir desarrollando ese tipo de proyectos, pero todavía como fuente primaria de energía, yo veo todavía las energías fósiles, o energías no renovables. Por el costo, porque pues muchos de los mexicanos no tienen el dinero suficiente para poder alcanzar, a comprar estas tecnologías, o los productos que utilizan esas tecnologías, como los autos eléctricos, porque pues en la actualidad hay muchas personas que ni siquiera pueden solventar el costo de un auto nuevo, entonces mucho menos les va a ser posible solventar el costo de un auto nuevo eléctrico. Sarita, ¿Tienes algo que mencionar acerca de eso? Pues, sí, concuerdo con lo que dice Esparza, creo que sí, o sea, sí es cierto, como lo habíamos mencionado hace rato, nuestro mayor limitante, pues me imagino que es el recurso económico con el que contamos en nuestro país, entonces sí creo que todavía estamos un poquito alejados para poder llegar a ese tipo de energía. Él mencionó lo de los autos eléctricos, pues sí es, el precio para empezar de un auto eléctrico, sí es un poco más elevado al de un carro normal que funciona con, con lo que es este, la gasolina y todo eso, entonces creo que sí, sí estamos un poquito muy alejados de México, tener esa realidad, de utilizar todos esos medios más este, que son un poco más amigables con el ambiente. ¿Saben qué? Me, me corrijen si, si estoy mal, ¿ok? Yo, eh, ayer estaba viendo, eh, unas entrevistas acerca de cómo la energía renovable aquí en México, pues ya como que estaba haciendo algo, o sea, de que ya iba a ser como una cosa real, ¿no? Y que, eh, todas estas, eh, empresas que habían hecho, como estas, eh, industrias, hay todas estas, todas estas empresas de energía renovable, eran, pues, empresas internacionales, o sea, no eran meramente mexicanas, ¿no? Entonces, este, el momento que, que México, eh, firmaba, como que todos los acuerdos, y ya tenían todos los permisos, y ahorita, ahorita, les voy a seguir contando, porque ya nos vamos a ir a corte, entonces, sigan sintonizándonos, por favor. Y bueno, ahorita que ya estamos en el Facebook Live, eh, les voy a seguir comentando, y ya ahorita, pues, volvemos a hacer, eh, nuestro resumen, como lo hacíamos en cada corte. El punto es que, todas estas empresas internacionales, ya tenían los permisos aquí en México, y las firmas de que, para empezar a hacer, como que sus empresas acerca de, de energías renovables y todo, y, este, mencionaba, que, pero está como muy, muy funesto el, el video que, decía así como de, adiós al futuro con energías renovables en México, y que AMLO, eh, odia las energías renovables, y cosas así, ¿no? Entonces, ya, pues, empezaron a hablar acerca de que, se hizo como una suspensión indefinida, sobre los nuevos proyectos, en estas energías renovables, y que iba a traer consecuencias irreversibles, eh, pues, a nivel internacional, ¿no? Porque, pues, imagínense, yo ya tengo el permiso como que para poner, de que, mi panel solar, o, mi, eh, planta de energía eólica, lo que sea, y luego, México se ha hecho para atrás, y como que los inversionistas internacionales, pues, se quedan como que con un mal sabor de boca, ¿no? Entonces, eh, algunas personas argumentaban, que, esto era como que, una manera para que México, eh, bueno, ahorita les sigo contando, eh, eh, volvemos al aire, estamos escuchando solo negocios radio, y, pues, les voy a comentar un poquito el resumen que estuvimos hablando, eh, en lo que estuvimos en corte, eh, estuvimos hablando acerca de, de una entrevista que habíamos escuchado, acerca de, eh, como la energía renovable en México, ya estaba como que siendo admitida aquí, pero que hubo como una suspensión en todo este proceso, y que ha costado, eh, pues, como la certidumbre en el país, acerca de, de todos como estos compromisos internacionales que tenemos, ¿no? el punto es que, en esta, eh, conferencia dinámica que están teniendo, eh, pues, muchos decían así como que, es que, yo siento, que es porque, México tiene, como la idea de que el petróleo todavía es muy bueno, y, y no saben que económicamente nos va a ir mejor con las energías renovables, y luego otros decían de que, no, pero es que, ¿saben qué? La energía renovable, y todos decían como que muchos, eh, beneficios de la energía renovable, y como, más bien, el pueblo mexicano, estaba siendo como, eh, necio al querer seguir con, con el petróleo, y con, cosas así, pero hubo una persona que, se me hizo muy interesante, de su comentario, eh, que no estaba como que bien planteado, eh, los, ah, como que los beneficios de México, o sea, como que, en el, tratado, en el, documento, que ambos, países firmaron, bueno, los muchos países, este, que estas empresas internacionales, eh, pues, iban a tener todos los beneficios, que ya como que muchas veces hemos comentado, que va a ser muy barato, y que la mano de obra, y bla, 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 pero, lo importante aquí, era que, por ejemplo, los contras que yo ahorita había comentado, de que, por ejemplo, que si había como, una sobrecarga de energía, y se llegaba a quemar, no sé, de que, eh, una empresa, o algo así, por el uso de esa energía, estas, eh, estas empresas internacionales, no lo iban a pagar, entonces, eso fue un punto que, se me hizo muy interesante, y se me hizo bien, que, lo pausaran en este momento, antes de que llegara a haber un incidente de ese calor, porque, pues, imagínense que, está de que, pues, el, el molino, funcionando, y hay una empresa que depende totalmente de la energía eólica, y hay como, una sobrecarga de eso, y sabes que, pues, la empresa como que, queme todos sus fusibles, o algo así, entonces, pues, creo que tienen que replantear un poco los, los términos, pero, pues, ustedes, díganme chicos, ¿saben acerca de algo de, de esto, de, los inversionistas internacionales, de cómo afecta a México? Sí, de hecho, fíjate que me tocó precisamente, ver la semana pasada, en algunos de los titulares, de, de algunos periódicos de aquí del país, que mencionaban que, la CFE había, no solamente cancelado, ya sé, algunos, lo que tú comentabas, había cancelado, algunas de las concesiones, sino que también había incrementado, en un 800 pesos, en un 800 por ciento, el, lo que le cobra, a las empresas privadas, por poder transmitir su energía, a través de la red, eléctrica, de la Comisión Federal de Electricidad, entonces, pues, sí está dando señales negativas, al, al mundo, en cuanto a, la inversión en energía, renovables, y en general, en la producción de electricidad, a través de empresas privadas, y, pues, esto se suma, digamos, al discurso nacionalista, que, que no solamente lleva el presidente, sino que también lleva su, el director de la CFE, este, Barlet, ya que, pues, abogan ellos, por el, por el uso, cada vez mayor, del Estado, en cuestiones, económicas, de producción, de energía eléctrica, ya que, pues, muchos de ellos asumen que, la Comisión Federal de Electricidad, fue abandonada, muchos años, y, pues, pudiera ser, pero, yo creo que, más que, cancelar contratos, y dar una mala imagen de México, en la cuestión de energías, limpias, pues, se debería de, buscar, un punto medio de acuerdo, entre las empresas privadas, y las empresas públicas, y el gobierno, ¿verdad? Para, pues, donde todos salgan ganando, un acuerdo donde todos salgan ganando, la sociedad mexicana, el gobierno de México, y las empresas privadas, ya sean nacionales, o extranjeras, y, pues, que todos salgan ganando, y que, pues, esto sea para el bien del país, no hacer esto de una cosa totalmente unilateral, y cancelar las concesiones. Bien. Sarita, ¿tú tienes algo que mencionar acerca de esto? Pues, sí, que, con, sí, con este mandato que, que dio nuestro presidente, también, o sea, no solo, pues, le dio, le dio a lo que es, este, las inversiones, ¿verdad? Sino que se tenía previsto que para el 2050, llegáramos como, a un punto de cero emisiones, este, a cero emisiones dañinas para el clima, entonces, con esto, pues, ya hagan de cuenta que estamos en un retroceso, porque ya se llevaba poquito empezado, pero, pues, ya con esto, ya va a ser un, va a ser un retroceso para que nuestro país lo pueda lograr, veremos si en otros, este, sexenios con otro presidente, pues, se hace otro, otro cambio, donde sea para beneficio otra vez de las, del uso de las energías renovables, también basta decir que, quiero mencionar esto, que dice que va a tener, este, muy malos impactos en la salud en personas, porque dice que las personas que vienen en áreas colindantes a las termoeléctricas y en la zona metropolitana de la Ciudad de México, este, tiene, tiene, tienen muchos daños, este, en cuestión de la salud, porque, por las emisiones que provocan cuando se está, este, generando este tipo de energía que no es tan, cómo decirlo, no es tan amigable con el ambiente ni con la salud de las personas, entonces, pues, creo que fue una decisión que afecta no solo hablando económicamente, hablando de crecimiento, este, o de progreso tecnológico para nuestro país, sino que también hablando en cuestión de salud. Muy interesante tu aportación, Sara. Oigan, chicos, pero ahorita, siguiendo con, con la línea del tema, ¿ustedes qué piensan acerca de la refinería Dos Bocas? Porque no sé si, eh, ustedes escucharon que justamente cuando se quería como que hacer como, eh, esta refinería, muchas personas dijeron así como de que no es que para qué otra refinería en México, si todo el petróleo nosotros lo tenemos que, que exportar e importar y que no sé qué, bla, tenemos que volver a comprar el petróleo, nosotros nada más sacamos el crudo, no que, para qué otra refinería, si ya, eh, pues, estamos en otra era donde ya vamos a cambiar el tipo de energías que tenemos, tenemos el petróleo ya en cualquier momento se va a caer, bla, bla, entonces, pues, eh, me gustaría escuchar tu opinión, Jesús, ¿tú qué piensas acerca de eso? Vaya, la verdad es que yo creo que el proyecto de la refinería es un proyecto que se debe haber terminado hace cinco, diez años, porque pues en el corto plazo, yo diría que hasta 2025, 2030, tal vez, las energías fósiles como la electricidad, como la gasolina, este, pues van a seguir siendo bastante, entonces, es muy peligroso, eh, para las finanzas públicas comprometerse un proyecto en una etapa de tan incertidumbre, cuál es el futuro de la energía, y vamos a ser energías energéticamente renovables o no renovables, pues es un proyecto que, pues en el corto plazo, es muy incierto, definitivamente es un proyecto que no lo debemos de ver para largo plazo, porque en el largo plazo, no va a ser un proyecto que también es incierto, y es que pues precisamente las fuentes de energía renovables han demostrado una mayor eficiencia, por ejemplo, hay un estudio que realiza una empresa que se llama Energy Points, este estudio mide el porcentaje de la energía eléctrica, que es retenida en el proceso de generación, desde las fuentes de energía, es decir, cuánta de la energía que tiene esa fuente se retiene, vaya ya para uso eléctrico, ¿no? Por ejemplo, marca que, por ejemplo, todo el porcentaje que se utiliza de este, por ejemplo, del petróleo, solamente se retiene el 31%, el gas natural, 38%, la energía solar, aquí ya vemos un paso muy grande, desde el gas natural queda 38%, a 207% de la energía solar, la energía nuclear, 290%, la energía del agua, 317%, la energía geotérmica, 514%, y finalmente la más eficiente es la energía del viento, que retiene 1,164%, es decir, este índice de eficiencia mide qué tanto de lo que, desde lo que tú estás sacando, realmente va a llegar al punto final de consumo, entonces, es un muy buen estudio, la verdad, en el sentido podemos buscar energías más eficientes. Arita, ¿tú tienes algo que comentar? No, pues mira, yo lo que tengo conocimiento de eso, es que, solo podrá cubrir la demanda de, de, de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo, y tengo entendido que en el 2018, el año antepasado, el 87% de lo que, de lo que se consumió en nuestro país, de ese tipo de, por ejemplo, la gasolina y todo eso, fue este, exportada de, de Estados Unidos, entonces, también creo que, o sea, creo que a lo mejor sí va a abastecer, una muy pequeña parte, pero creo que la inversión va a ser muy, muy grande, y, no sé la verdad, cuánto tiempo tarde en, en volverse a recuperar toda la inversión, y no sé si, no sé si sea tan efectivo, por lo que mencionó este Esparza, de que, pues sí, estamos, se supone que debemos ir avanzando, en cuestión de tecnologías, en cuestión de generar este, una energía, que sea más, este, amigable con el ambiente, entonces, con esto estaríamos como que dando un retroceso, si estaríamos como que, ¿cómo lo diré? Si estaríamos como que abasteciendo una, un pequeño porcentaje, de lo que se necesita en nuestro país, pero también estaríamos como que dando un retroceso, a lo que son las energías renovables, aquí en México. Sí, toda la razón, tienen comentarios muy, muy ciertos ambos, yo, ahorita que estamos platicando de esto, me, me acordé de una noticia, que había salido en Forbes, que habla acerca de que, la Comisión Federal de Electricidad, está planeando, como que, usar, no sé si ustedes sepan qué es, que es el combustible óleo, que es, pues un combustible que se usa, para fines, de energía eléctrica, calderas y hornos, cosas así, ¿no? Entonces, como mencionaba, la CFE, la CFE está, pues, ¿cómo se dice? Pues está accediendo, de usar este combustible, si Pemex se lo vende, un poco más barato, de lo que se lo vende, al resto de, de las, de las empresas, y, pues la verdad, a mí se me hace, pues algo, algo bueno, o sea, de que para que, bueno, bueno y malo, bueno y malo, pero bueno, por el, por el aspecto en que, así, pues, no sé, o sea, la CFE va a tener como que más posibilidad, de tener un mejor funcionamiento, y de a lo mejor dar precios más económicos, y así, Pemex, pues también tiene la oportunidad de, no, eh, hundirse totalmente, en todo esto, de que, pues si nosotros vemos precios acerca de, de todo, como que, el dinero que se ha gastado en Pemex, y todo el dinero que tienen que invertir, y así, entonces, pues creo, que sería, una buena opción, pero, eh, ya se nos está acabando el tiempo, chicos, literal, nos queda un minuto, entonces, pues les quiero agradecer muchísimo su presencia, opiniones muy acertadas, eh, un panorama muy amplio, acerca de lo que son las energías renovables, y, pues, me dio mucho gusto tenerlos aquí, espero que se van a repetir, con algún otro tema de, de su interés, y, pues, me despido de ustedes. Muchas gracias por la invitación, Ana. Muchas gracias, Ana. Que tengan muy bonito, viernes, y, pues, no dejen de sinternizar, solo negocios radio. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, y, espero, de mostrarnos en otra ocasión. Agradecemos su atención. Agradecemos su atención. Agradecemos su atención.